Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Hace poco hice una pequeña encuesta sobre las películas de época, los dramas de épocas, costumbrista, que a mí me encanta, ya lo sabéis. Mi película favorita, como ya muchos de vosotros lo sabréis, es La edad de la inocencia de Martin Scorsese. Y al principio del canal hice una crítica de un trío, de una película formada por un trío realmente magnífico, uno de los más prolíficos de la historia del cine, formada por Ismael Merkan, James Ivery, y Ruth Praver Javala, como productor, director y guionista, respectivamente, de una serie de películas, de una colaboración, una serie de colaboraciones desde el año, si mal no recuerdo, 1960-1961, hasta hace relativamente poco tiempo, hasta bien entrados ya a los años 90, principios de los años 2000. La película que yo comenté entonces fue Regreso a Howard Sen, del año 1992, protagonizada por Anthony Hopkins y por Emma Thompson, pero la verdad no tuvo mucho éxito en el canal, fue al principio, cuando lo estaba prácticamente inaugurando. No sé si tendría entonces 70, 80 o 90 o 100 suscriptores, no llegaba a ello. Ahora ya tengo más de 4.500 suscriptores. Y yo creo que ha llegado la hora de hacerle a una serie de películas unas críticas realmente como se merecen. Hace poco hice, ya os digo, una encuesta sobre algunas películas de este tipo de drama de época que a mí me gustan muchísimo, además de La edad de la inocencia, Orgullo y Prejuicio, como son Lo que queda del día, de este mismo trío. La misma Regreso a Howard Sen, que quiero volver a hacer una crítica como realmente se merece. Una habitación con vistas, también del mismo trío protagonista, mejor dicho, trío de productor, director y guionista. Y la película Sentido y Sensibilidad, del director taiwanés Ang Lee, cuya protagonista y también guionista es Emma Thompson, presente tanto en Lo que queda del día como en Regreso a Howard Sen. Pues la verdad es que va ganando, o por lo que yo veo en la pestaña de comunidad, va ganando con diferencia una película que realmente yo calificaría como una de las 10 o 15 mejores de los últimos 25 o 30 años. Una auténtica maravilla, un prodigio, un prodigio de sensibilidad, que lo que nos narra precisamente son dos historias paralelas, pero con una gran profundidad y complejidad, pero que tienen a su vez muchos puntos en común, y es la pérdida, la pérdida de algo, la pérdida de la vida, la pérdida de los sentimientos, la pérdida del amor, la pérdida de la dignidad, la pérdida del honor, la pérdida de muchas cosas de las que vamos a ir o vamos a estar hablando durante el resto de este vídeo. Os pido, por favor, a todos los que me veáis, que os quedéis conmigo, porque va a ser una crítica apasionante, seguramente una de las mejores que yo haga en este canal, porque la película lo merece en toda su longitud. La película de las que os voy a hablar, evidentemente, es lo que queda del día, The Remains of the Day, de el director James Ivory del año 1993. Esta película, en 1994, un año después, recibió ocho nominaciones al Oscar, a las que destaca Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Dirección Artística, Fotografía y todas las nominaciones inimaginables. Pero tuvo la mala suerte, por así llamarlo, de coincidir también en cartelera con otras obras maestras en su momento, como fueron La Lista de Schindler, de Steven Spielberg, la que arrasó en la ceremonia de los Oscars aquel año, y también La Edad de la Inocencia, de Martin Scorsese, mi película favorita y, sin duda, una película que está prácticamente a la altura de este film. Decir que, para mí, está un pequeño escalón por encima de él, porque, claro, Martin Scorsese es un director bastante más complejo que James Ivory. Aunque James Ivory, se puede decir sin temor a equivocarse, que junto con Regreso a Howard Sand, elaboró, en Lo que queda del día, sinceramente, su mejor película con diferencia. Lo que queda del día es un auténtico prodigio de argumento, de interpretaciones, con un dúo protagonista, con una química espléndida, que ya habían demostrado un año anterior, en Regreso a Howard Sand, que son nada más y nada menos que Anthony Hopkins y Emma Thompson. El trío que realizó este prodigio cinematográfico, yo digo, es el director James Ivory, un director que nació en California, es estadounidense, pero que siempre ha tenido una especial devoción, predilección, por los dramas de época y, sobre todo, por los dramas decimonónicos, es decir, los ambientados en la época victoriana o post-victoriana, años 30, años 40, años 50. Acordaos de la película de Regreso a Howard Sand, o, sin ir más lejos, evidentemente, Una habitación con vistas. También la película, por ejemplo, Maurice, que retrata la vida de dos homosexuales, La Copa Dorada, protagonizada por Nick Nolte y por Kate Beckinsale. Es decir, muchas de las películas que James Ivory ha realizado durante su larga filmografía son casi todas películas de época. Y luego un film realmente muy curioso, protagonizado por Paul Newman y por Joan Woodward, es decir, su mujer, llamado Mr. and Mrs. Beckendridge, o Berndridge, o Bridge, no me acuerdo expresamente cuál era el nombre, de este curioso matrimonio, que es una auténtica maravilla de película que yo hace mucho que la vi, pero que espero que algún día sea editada en formato doméstico en DVD o en formato Blu-ray, como las tengo todas ellas. La verdad es que el formato Blu-ray de lo que queda del día se ve con una calidad absolutamente maravillosa y que nos da una idea del impresionante trabajo artístico y fotográfico y de planificación que tuvo James Ivory a la hora de realizar este prodigio, ya digo, de la cinematografía. Si tenemos que hablar del argumento, os puedo decir que el argumento empieza en los años 30, en la época en el que Alemania está empezando a reforzarse armamentísticamente y que Europa estaba, por así decirlo, un poco ausente, en el que quería ver, mejor dicho, no quería ver lo que se estaba ocurriendo, lo que estaba cociéndose en el Tercer Reich en Alemania con la subida de Hitler al poder. Y era, evidentemente, la Segunda Guerra Mundial. Hitler envió a muchísimos dignatarios, magnatarios a todo el mundo, dando señales de paz, viendo que aunque se estaban rearmando, que no querían en absoluto la guerra, como engañó, entonces, a muchísimas naciones de todo el mundo, no siendo así en España. Aunque eso ya es un tema bastante polémico que no me gustaría entrar ahí. Pero Inglaterra, sobre todo, algunos de los lores ingleses, se dejaron engañar realmente de una manera, por así decirlo, debido a su honorabilidad. Quiero explicarme. Los ingleses, de la época victoriana, de la época de los años 20, los años 30, se guiaban, por así decirlo, por códigos de honor, por honorabilidad, por caballerosidad, que era siempre lo que les había caracterizado hasta cierto punto. Pero que no supieron ver los errores que habían cometido en la Primera Guerra Mundial, que fue subestimar precisamente a Alemania. Ya que en los años 20 y en los años 30, el real de media Alemania fue realmente brutal, con la subida al Tercer Rey, y en el Tercer Rey, evidentemente, ya sabéis que no estoy hablando, de Adolf Hitler. Adolf Hitler subió, después de unos movimientos revolucionarios en Alemania, ensalzando lo que en Alemania se conoce como el orgullo alemán. Esto es un elemento muy importante en una película llamada Vencedores y Vencidos, de Stanley Kramer, que ya os comentaré aquí, que es una gran película, una gran obra maestra y una de las mejores películas judiciales de todos los tiempos. Entonces, ese orgullo alemán estaba herido. Y qué mejor táctica que tenía Hitler que enviar personas, que enviar embajadores o personalidades de su confianza para aprovecharse de ese honor, de esa confianza de los caballeros ingleses. Uno de los protagonistas de esta película, Lord Darlington, que es el dueño de una gran casa, de una gran mansión, casi un castillo, pues es contactado, precisamente, para que dé, digamos, la publicidad de que Alemania no quiere la guerra. Y aprovechar la buena voluntad de estos señores, en este caso, de Lord Darlington, la buena voluntad para decir que Alemania no quería la guerra cuando precisamente lo que se estaba cociendo era todo lo contrario, como ahora hablaremos más exhaustivamente cuando nos dediquemos más a hablar de una manera más profunda del argumento. Y por otra parte, tenemos una historia de amor muy contenida. Una de las historias de amor más tristes, más conmovedoras, pero también más descorazonadoras que yo he visto en el cine prácticamente en toda mi vida. Los protagonistas, como ya os digo, son Anthony Hopkins y Emma Thompson. ¿Qué os puedo decir prácticamente de Anthony Hopkins o de Emma Thompson que ya no se haya dicho? Para mí son dos de los mejores actores de los últimos 20, 25, 30 años que ha dado ya no sólo la industria hollywoodiense, sino también la industria inglesa, la británica. Anthony Hopkins, que le conocemos ya por haber ganado el Oscar por El silencio de los corderos, se supera a sí mismo tres años después para darnos para lo que es mi gusto, la mejor interpretación de su carrera. El mayordomo que interpreta Anthony Hopkins en su submayordomo hierático, completamente frío, calculador y distante, pero lo hace porque los códigos de honor que este mayordomo que Anthony Hopkins lleva dentro son tan profundos y tiene tanto amor y respeto hacia su señor, hacia Lord Darlington, que no cuestiona en absoluto ninguna de las decisiones que él toma, incluso, incluso cuando Lord Darlington empieza a dar signos de que evidentemente está un poco ladeándose hacia el partido nazi, que todo el mundo prácticamente ve, pero que Lord Darlington, interpretado por James Fox, que ahora os comentaré un poquito de este actor inglés, que también hemos visto bastantes veces en la serie de Hércules Poirot, está cometiendo, pero que realmente Anthony Hopkins, como es una persona que está acostumbrada a ocultar sus sentimientos, sus opiniones, no quiere dar a conocer ni muchísimo menos. Los momentos que tiene Anthony Hopkins en esta película son realmente, no decir gloriosos, sino extraordinarios y sublimes, ya que basa su interpretación ya no solo en el tono de su voz, sino en las expresiones y en las miradas, esa mirada tan profunda, que también aprovechó tanto en el silencio de los corderos, pero que aquí no se basa solo en un único primer plano cuando le decía Clarice a Jodie Foster han dejado ya de balar los corderos Clarice para el silencio de los corderos, sino que aquí toda su interpretación se basa en su mirada, una mirada que lo dice absolutamente todo y se expresa una gama de sentimientos realmente impresionante, que yo creo que hace de Anthony Hopkins uno de los mejores actores de la historia del cine. Anthony Hopkins, criado, mejor dicho, en las tablas del teatro londinense, muy amigo de Richard Burton, incluso muy amigo de borracheras, los ingleses, espero que no me esté viendo, no sé si me estará viendo uno, tienen cierta fama de beber un poquito, un poquito demasiado, reconoció que hubo una época en su vida que evidentemente que fue de mucho beber junto con Richard Burton, ya en la última temporada ya época de Richard Burton, pero que le pilló a Anthony Hopkins muy joven, ya con Richard Burton ya era muy mayor. Anthony Hopkins prácticamente ha sido un actor que le hemos conocido o que ha sido mundialmente conocido por El silencio de los corderos en el año 1991, pero que en los años 70 y 60, mejor dicho, en los 80, también realizó una serie de interpretaciones notables, por ejemplo, La doble vida de Oddie Rose sobre la historia de una niña con doble personalidad, con una gran enfermedad, pero que fue, por ejemplo, El silencio de los corderos lo que le catapultó a la fama. La carrera de Anthony Hopkins no ha sido una carrera especialmente, digamos, regular, sino que está lleno de altibajos, tanto de grandes interpretaciones como de fiascos interpretativos a mi modo de ver. Regreso a Howard, en el silencio de los corderos o lo que queda del día, son algunos de los picos interpretativos de las cumbres interpretativas que ha tenido Anthony Hopkins a lo largo de toda su carrera. Para mí, uno de sus más bajones, más bajos puntos interpretativos fue el Drácula de Bram Stoker interpretando a Van Helsing, un Van Helsing totalmente desaforado y excesivamente, digamos, sobreactuado. Nada que ver con la interpretación que tiene esta película. A todos aquellos que les gusta el Drácula de Bram Stoker y la considera una obra maestra, que luego comparen interpretaciones de Anthony Hopkins entre su Van Helsing y entre el mayordomo Stevens de esta película. Todos sus gestos son realmente impresionantes y prácticamente no hay, no hay plano donde no sea el gran protagonista él mismo. Aunque podemos decir que Emma Thompson no se queda en absoluto para atrás. Emma Thompson también hace otra de las grandes interpretaciones de su carrera, por no decir la segunda mejor, junto con un regreso a Hawarsen que también había realizado un año antes junto con Anthony Hopkins. Aunque la interpretación, si las comparamos, es muy distinta. Aquí interpreta al ama de llames, a la señorita Kenton de Darlington Hall que viene precisamente como petición de Lord Dahl Darlington de James Fox para cubrir el puesto del ama de llaves porque el anterior se había ido, había renunciado a su puesto. Es Anthony Hopkins el que la está entrevistando y ahí la vemos que tiene cierto semblante de inseguridad. Es decir, no sabe a lo que se va a exponer pero ella es muy decidida, ella es una mujer muy alegre y muy echada además para adelante y nada de lo que tenga que exponer se va a reprimir ante ello, incluso ante las miradas y ante las desdichas del personaje de Anthony Hopkins del señor Stevens que constantemente le está dando cortes de cómo debe realizar su trabajo hasta que Emma Thompson, hasta que la señorita Kenton le dice yo soy también aquí el ama de llaves y por lo tanto ya también tengo aquí derecho ya no a manipular sino también a expresar todo aquello a lo que yo pienso que puede estar mal hecho dentro de la casa y de los cánones establecidos por Lord Darlington en Darlington Hall. El duelo interpretativo al que nosotros estamos aquí acostumbrados en esta película es realmente magistral. Emma Thompson ya la habíamos conocido anteriormente por haber sido la esposa de Kenneth Branagh el protagonista de Hamlet del mismo que había protagonizado escrito y dirigido el mismo pero que nos tenemos que situar ya más en los años 80 para conocerla en una película llamada Mucho ruido y pocas nueces también de Kenneth Branagh que fue precisamente la película en la que ellos se conocieron y también que la hemos tenido en regreso a Howard en Sentido y Sensibilidad en el año 25 que también la comentaré aquí en el canal dentro de muy poquito y que ha tenido una carrera prácticamente meteórica el último gran papel fue el de Pamela Travers precisamente interpretando a la escritora que dio vida al personaje de Mary Poppins en otro duelo interpretativo maravilloso en otra película que comentaré que se llama Al encuentro del señor Banks que narra el rodaje de la película original de Mary Poppins de 1965 64 perdón de Walt Disney Productions Emma Thompson aquí ya os digo la interpretación es diametralmente opuesta a la de Anthony Hopkins ella expresa por así decirlo sus sentimientos de una manera clara y concisa pero no delante del señor Stevens sino lanzándole constantemente indirectas porque su enamoramiento es decir entre los dos personajes va siendo en la película gradual va siendo gradual porque poco a poco van descubriéndose que son personas de un gran honor son personas de una gran pureza son personas de una gran honorabilidad y que nadie ha conocido a nadie ninguno de ellos ha conocido a nadie que se le asemejara anteriormente van pasando los años y evidentemente ese amor se va haciendo más profundo hasta que Anthony Hopkins en unas declaraciones a un compañero suyo al futuro marido de la que es la señora la señorita Kenton de Emma Thompson con la que acaba con la que acaba casándose dice no podría vivir prácticamente sin ella aunque luego termina rematando en esta casa pero se le escapa porque él está ya profundamente enamorado incluso cuando ella coge la bicicleta para irse a coger sus días libres él pues la mira a través de la ventana prácticamente la devora con la mirada pero es una mirada de melancolía es una mirada de una persona que no puede expresar que tiene algo una coraza una especie de armadura delante de él que le impide expresar sus sentimientos tal y como él como él le gustaría porque él en el fondo ha sido educado por su padre el señor Steven Senior que también está presente en la casa como uno de los empleados y que debido a su educación no le han enseñado a expresar como emotividad el padre por ejemplo del señor Steven señor Steven Senior es una persona que entra al servicio de Darlington al principio de la película pero que ya es demasiado mayor ha estado más de 50 años sirviendo y haciendo siendo mayordomo y llega un momento que no puede ni con su vida pero con esa flema británica con esa honorabilidad y con esa fuerza de voluntad sigue dando lo mejor de sí mismo incluso cuando su hijo va a la alcoba del padre a su habitación a decirle te encuentras bien porque has sufrido una caída este dice de una manera también fría y ahí vemos precisamente la herencia la herencia emocional del personaje de Anthony Hopkins estoy perfectamente puedo volver a trabajar en lo que sea a pesar de la merma de sus fuerzas porque se supone que es una persona ya de casi 80 años dedicándose a ello y Lord Darlington después de su caída le digamos que le rebaja un poquito de nivel y le reduce a tareas más sencillas lo cual que para el señor Steven senior pues es digamos una especie como de humillación hasta que sufre un ataque un colapso y termina falleciendo la verdad es que la secuencia en la que en la que el padre del señor Steven senior el padre de Anthony Hopkins fallece está magistralmente planificada porque es la señorita Kenton precisamente la que se lo comunica pero hay un plano en el que los dos están uno al frente del otro y solo se les ve la silueta y los dos están fundidos en negro y solo se ve iluminado el fondo y le dice Emma Thompson la señorita Kenton al señor Stevens lo siento pero acaba de fallecer su padre hace cuatro minutos pero es que el señor Stevens lo único que se le ocurre decir en su hieratismo sentimental es como os diría yo entiendo no puede decir que lástima que pena no me echo a llorar no entiendo pero él tiene que seguir con su trabajo con la importancia de su trabajo porque es lo que le han inculcado prácticamente desde la cuna aunque realmente es algo terriblemente irrisorio y absurdo que muchas veces podemos decir cómo puede llegar un hijo a reaccionar así ante la muerte de un padre cuando ha sido él al que ha ido a decirle a su propio padre que tiene que rebajar sus tareas por prescripción ya no médica sino por edad y porque Lord Darlington evidentemente el jefe el mandamás de la casa se lo ha indicado pero ese hieratismo esa frialdad esa armadura que tiene Anthony Hopkins no se desprende de ella en ningún momento de la película es como si una tabla rasa de como diría yo de granito estuviese delante de su corazón y en muy pocos momentos se le ven como pequeños picos de bajones en el que él reconoce que se está o que se ha estado equivocando en su actitud durante muchísimo tiempo la película se desarrolla realmente en un gigantesco en varios flashbacks porque al principio del film lo que vemos son una serie de coches llegando a Darlington Hall e intentando subastar todos aquellos elementos que tiene Darlington Hall es decir cuadros mobiliario muebles todo ¿por qué? porque Lord Darlington había sido una persona que había colaborado sin saberlo él con un régimen que llevaría la segunda guerra mundial el deterioro que sufre también la pérdida mejor dicho el amor que sufren Emma Thompson y Anthony Hopkins es perfectamente comparable al deterioro psicológico y emocional del primer Lord Darlington ya que hay un segundo que ahora os contaré quién es del primer Lord Darlington porque él se va dando cuenta de que él está colaborando a medida que va pasando la película con un régimen que les llevará a una guerra las conversaciones que va oyendo de las personas que se reúnen en Darlington Hall es realmente terrible por ejemplo unos alemanes diciendo entre ellos es que ni todo Checoslovaquia ni todos los habitantes de Checoslovaquia merecen siquiera merecen siquiera la vida de uno de nuestros soldados de una persona alemana recibe también una serie de escritos sobre los judíos diciendo que son una raza distinta que no es que sea una raza distinta son personas con una creencia que está muy 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 de una manera moral éticamente muy inferior al ideal alemán y que tienen que ser rechazados es más Lord Darlington tiene trabajando en su casa a dos refugiadas judías alemanas lo que ocurre lo que ocurre es que después de varias entrevistas o varias reuniones con estos ¿cómo os diría yo? con estos personajes alemanes con estos camisas negras que están dentro de Darlington Hall decide echarlas precisamente porque son judías lo que provoca evidentemente pues la ira tanto del personaje de Emma Thompson de la señorita Kenton como del personaje de Anthony Hopkins todo esto es mostrado en esta secuencia en el que se indigna Emma Thompson y Anthony Hopkins también pero de un modo muy distinto en donde están plasmadas sus personalidades de un modo claro conciso y totalmente cristalino Emma Thompson como ya os digo manifiesta sus sentimientos diciendo es que esto no puede ser posible solo porque sean judías y refugiadas y con todo lo que está ocurriendo en Alemania Lord Darlington no puede hacer esto pero Anthony Hopkins le responde que nosotros no tenemos la capacidad para juzgar esto porque nosotros no sabemos lo que realmente está ocurriendo en el mundo es decir lo que está Anthony Hopkins haciendo es justificando a Lord Darlington aunque él sepa que está equivocado lo está justificando debido a la honorabilidad al código de honor que él tiene para con su amo para con su patrón para con su señor aunque él sepa en el fondo de que esa noticia le ha caído auténticamente como una bomba y posteriormente cuando ya Lord Darlington ya empieza ya a tener una profunda depresión sobre todo por los alemanes haberse aprovechado de él en el que no sale ya prácticamente de su habitación y solo se dedica a beber intenta recuperar a esas dos esas dos chicas refugiadas judías alemanas pero le dice le dice Anthony Hopkins el señor Stevens dice que ya es imposible prácticamente localizarlas porque querían siguiendo seguir estar juntas y vaya usted a ver dónde están al final de la película se dice que James Fox el personaje del Lord Darlington fue completamente defenestrado aunque no es un personaje el que se le haya digamos juzgado condenado o se le haya fusilado o se le haya matado o se le haya encarcelado no simplemente digamos que se le ha dado socialmente de lado es más al principio de la película cuando Anthony Hopkins va con el coche a citarse con la señorita Kenton entonces la señora Ben porque Emma Thompson debido a un despecho se termina casando con otra persona a la que nunca querrá y ahora os comentaré un poquito sobre esto le van preguntando de quién es él de dónde viene evidentemente son como os diría yo son los años posteriores a la segunda guerra mundial y en los pueblecitos de la campiña inglesa no se fiaban nadie ya prácticamente en ese momento de nadie estamos hablando finales de los 40 principios de los 50 y le pregunta de dónde viene yo digo yo soy el mayordomo de Darlington Hall pero en la actualidad en los años 50 mi señor el Lord Darlington es un caballero americano al anterior y mintiendo precisamente para ello no le conocí lo que luego llega lo que luego lleva a desmentirse a decir he mentido vilmente y sí que le conocí pero era un caballero inglés al que precisamente una serie de personajes alemanes se aprovecharon vilmente de su caballerosidad se aprovecharon de su honorabilidad y se aprovecharon de sus ideales precisamente de sus buenas maneras y su educación para poder hacer planes que dieron como resultado la segunda guerra mundial o sea realmente la película se mueve como os estaréis dando cuenta en dos vertientes muy grandes dos grandes columnas vertebrales primero todos los acontecimientos que surgieron en Darlington Hall a raíz del engaño que tuvo Lord Darlington y luego también la historia de amor entre Anthony Hopkins y Emma Thompson que tienen un punto en común muy importante un punto en común que es importantísimo y es la pérdida Lord Darlington ha perdido su honor ha perdido su fe ha perdido su honorabilidad ha perdido la confianza incluso de su pueblo del pueblo de Inglaterra él será ya para siempre no un proscrito sino una persona que colaboró aunque inconscientemente y de una manera digamos bondadosa con un partido que no creía precisamente que iba a crear una segunda guerra mundial y por otro lado tenemos la pérdida de Anthony Hopkins y de Emma Thompson que sobre todo Anthony Hopkins han sido incapaz de reconocer los sentimientos precisamente por su hieratismo y su frialdad reconocer sus sentimientos precisamente hacia el personaje de la señorita Kenton han estado juntos durante muchos años han discutido han tenido buenos momentos han compartido momentos después de finalizar el trabajo quedando ellos en una estancia y charlando de cosas mundanas hasta que la señorita Kenton pues decide empezar a quedar con un hombre que le propone que se vaya a vivir con ella que se case con ella pero claro ella sabe la señorita Kenton que los años van pasando y que el señor Stevens es el corazón del señor Stevens como una fría roca que va a ser prácticamente inamovible inamovible sus sentimientos y entonces para intentar despecharle como despecho le dice que se está pensando en casar con el señor Ben a lo que Anthony Hopkins responde pues mis felicitaciones pero cuando la señorita Kenton se da la vuelta los ojos nuevamente de Anthony Hopkins lo dicen todo es decir ¿cómo la voy a perder? la hacha de menos Darlington Hall ya no será nada sin ella quiere decir que Darlington Hall que su vida ya no será nada pero hay algo algo en la personalidad de Anthony Hopkins que no le deja no le deja en absoluto expresar sus sentimientos ni por la muerte de su padre ni por la pérdida del Lord Darlington original ni por la aparición del nuevo Lord Darlington ni por la pérdida del amor de su vida esta película es un film que nos narra sobre la pérdida o digamos la vida desaprovechada decir podría haberme casado con ella esta ama de llaves podría haber sido mi esposa podríamos haber sido feridos en Darlington Hall podríamos haber estado con cualquier Lord Darlington haber estado antes después de la guerra y podríamos haber terminado felices nuestros días pero en una de las secuencias en las que Anthony Hopkins va con con el coche que el nuevo Lord Darlington le está dando al principio de la película para quedar con la señora Ben con la señorita Kenton entonces ya mayores dice espero espero que pueda yo ahora precisamente como os diría yo arreglar el error que yo cometí en su momento entonces ellos quedan ellos dos están en una cafetería ya en los años 50 ya mayores aproximadamente Anthony Hopkins unos 60-70 años y ella unos 50 y pico años y le dice señorita Kenton hay un lugar para usted en Darlington Hall tenemos una necesidad como os diría yo tenemos necesidad de personal con la esperanza de que vuelva eso sería digamos una puerta abierta para él pero la señorita Kenton en Matonso le dice no me va a ser posible volver a Darlington Hall porque mi hija la que he tenido con el señor Ben va a tener un nan va a tener un bebé está embarazada y quiero estar a su lado entonces la cara de decepción de Anthony Hopkins en ese plano ya os digo es uno de los actores que mejor aguantan un plano Anthony Hopkins y que expresan tantas emociones se queda completamente ya deshecho desfasado y entonces su conversación ya cambia por completo y les vemos al final en ese como os diría yo en ese muelle esperando bajo la lluvia a que el autobús de la señorita Kenton de la señora Ben vuelva o sea venga para llevarla le dice ya el señor el señor Stevens Anthony Hopkins seguramente ya no nos volveremos a ver es una secuencia que a mí me parte el corazón porque por lo que pudo haber sido y no fue por lo que pudo haber sido y no fue y Emma Thompson al igual que cuando le dijo al señor Stevens 20 años antes que se iba a casar con el con el señor Ben por despecho precisamente a ver si Anthony Hopkins a ver si el señor Stevens reaccionaba y le decía no se baña señorita Kenton porque yo la quiero a usted vuelve a llorar precisamente viendo que el señor Stevens se va alejando cada vez más el que había sido precisamente el amor de su vida la verdad es que el duelo interpretativo que ya os digo que tanto Emma Thompson como Anthony Hopkins hacen de esta película es realmente uno de los más maravillosos que he visto yo en todas las películas que he visto en mi vida son dos personas que además de tener interpretaciones yo digo diametralmente opuestas una más abierta más jovial más joven el otro más hierático más frío digamos que se van complementando estupendamente y que su relación de amor se va consolidando incluso incluso se va consolidando con las con las discusiones que ellos tienen discusiones realmente que no tienen excesiva que no tienen excesiva importancia pero Anthony Hopkins siempre está ahí para echar un ojo un vistazo a la señorita Kenton no no perderla de vista en ningún momento y ayudarla en todos los momentos en el que ella sea capaz la verdad que a lo largo de la película se ayudan en muchísimos aspectos hay una secuencia que yo creo que ya ha pasado a la historia del cine de todos los tiempos en el que el señor Stevens está en su estancia descansando tranquilamente y leyendo un libro y entra la señorita Kenton y le dice ¿qué hace usted señor Stevens? dice estoy pues leyendo un simple libro dice ¿y de qué libro se trata? ¿qué libro es? y el señor Stevens empieza a estar un tanto digamos un tanto como os diría yo intranquilo inquieto nervioso entonces se levanta y se va a una esquina al lado de al lado de la como os diría yo se va a una esquina al lado de la de la ventana de lo que es su estancia y el libro se lo pone al lado del corazón y entonces la señorita Kenton sigue insistiendo y dice pues señor Stevens sinceramente ¿qué es lo que usted está leyendo? ¿es una novela picante? ¿es una novela de qué corte? ¿de qué es lo que está leyendo usted? y dice es que no le conviene a usted saberlo señorita Kenton dice sí por favor dígamelo entonces la señorita Kenton le arrebata el libro al señor Stevens que lo tenía al lado del corazón con una expresión Anthony Hopkins en el que se le ve un brillo de melancolía y de tristeza único por esa sola secuencia Anthony Hopkins ya merecía de calle el Oscar a la mejor película perdón al mejor actor perdón el Oscar al mejor actor y entonces Emma Thompson empieza a mirarlo y dice pues realmente no es nada es solo una sencilla y simple historia de amor pero eso es lo que el señor Stevens realmente necesita en sus momentos digamos de de desahogo en lo que se refiere a todo su trabajo vivir una historia de amor sencilla y lo quiere vivir con la señorita Kenton pero no se atreve en ningún momento en ningún momento se atreve a decírselo es un personaje ya os digo heriático frío distante pero vamos a hablar también de otros actores que se tienen en cuenta en la película y que son nada más y nada menos que James Fox Hugh Grant y Christopher Reeve Christopher Reeve es el nuevo Lord Darlington es el Lord Darlington que al principio de la película compra Darlington Hall es decir Darlington Hall después de que se enterasen de que el antiguo Lord Darlington había colaborado con los nazis lo deciden todo vender deciden todo vender entonces es Lord Darlington el nuevo Christopher Reeve un caballero americano el que lo decide comprar absolutamente todo y se queda con la mansión y él había asistido 20 años antes a una cena entre toda una serie de caballeros ingleses que querían ayudar a los alemanes a rearmarse creyéndose que lo que creían era la paz cuando les dice que desde el punto de vista norteamericano tenía toda la razón del mundo no los estaban ayudando a rearmarse les estaban utilizando precisamente les estaban utilizando estratégicamente precisamente para engañarles pues es Lord Darlington Christopher Reeve el que compra Darlington Hall realizando un breve pero estupendísimo papel en el que se adapta prácticamente como un guante Christopher Reeve ya había interpretado un pequeño papel ya había sido protagonista de otra película de James Ivery llamado Las Bostonianas basado también en una novela también de Ismael Merckham y dirigida también por James Ivery y en cuanto supo que necesitaban personajes que necesitaban actores para esta película no dudó en presentarse al casting pero evidentemente que os voy a contar de Christopher Reeve el eterno Superman que realizó aquellas cuatro películas la primera la tenéis comentada aquí en el canal una gran obra maestra del cine fantástico y que tuvo aquel accidente tan trágico en caballo que acabó años después con su vida de una manera tan sumamente terrible horrible deprimente y descorazonadora yo la verdad es que cuando me enteré que Christopher Reeve había tenido una caída así y como ya os dije en la crítica de Superman podría haber sido podría haber convertido con el tiempo en un gran actor y en esta película demuestra que aunque tiene pocos minutos de metraje su presencia un actor de gran presencia evidentemente es realmente impresionante luego tenemos a James Fox que es un actor muy conocido en Inglaterra sobre todo en las obras de teatro que ha interpretado multitud de personajes en obras de teatro pero también en la televisión James Fox en la serie de Hércules Poirot sobre todo en las últimas temporadas es un militar no sé si es un general o coronel muy amigo de Hércules Poirot y que le ayuda puntualmente en algunos de sus casos y que aquí hace un papel también realmente magistral porque él es el típico caballero inglés de la vieja escuela sumamente caballeroso honorable pero que es evidentemente utilizado por los nazis para sus fines y para sus proyectos lo que a medida de la película que va pasando se va dando cuenta de ello y todo ello le va entrando en una espiral depresiva en el que ya solo prácticamente pues no sale de su habitación ya que ante su pueblo ante Londres ante Inglaterra y ante el mundo entero esa honorabilidad y esa flema británica ha caído por completo por su propio peso o sea aquí ya no no pinta absolutamente nada y luego tenemos el personaje de Hugh Grant que es el ahijado del de James Fox del antiguo Lord Darlington que es una especie de como de periodista que intenta sacar constantemente una serie de información a todo bicho viviente que se mueve por la película sobre todo a Stevens además sobre todo en una secuencia en el que está con Anthony Hopkins y le dice ¿cómo es posible que su jefe como mi padrino que el Lord Darlington no haya podido ver el auge de los nazis y todo eso cuando ya Lord Darlington ya está sumido en una profundísima depresión ¿cómo no ha podido ver todo esto realmente él? en una interpretación digamos muy a lo Hugh Grant para mí Hugh Grant no es un actor excesivamente destacable yo me acuerdo de aquella película de Cuatro Bodas y un Funeral me acuerdo de Notting Hill y es un actor que tuvo en su momento pues digamos un notable un notable éxito en algunas películas pero nunca le he considerado un actor sólido aunque ha tenido sus ínfulas de galán la verdad es que el papel que hace en esta película no tiene no carece de una gran de una gran importancia ya que al final de la película cuando están ya al final se han encontrado Emma Thompson y Anthony Hopkins dice que había fallecido durante la guerra como cronista seguramente pero la verdad es que todo lo que es el elenco interpretativo de la película Anthony Hopkins Emma Thompson James Fox y Christopher Reeve están realmente todos sensacionales lo que queda del día es una película como os dije en el anterior vídeo de la vieja escuela es decir James Ivory que no sé si que creo que ya falleció no sé si ha fallecido ya igual que Ruth Pravejabala la guionista e Ismail Merkant creo que ya ninguno de los tres está en este mundo o por lo menos ya no hacen películas hace ya muchísimo tiempo nos dejaron un gran legado de películas sobre todo el de lo que queda del día y como ya os digo como por ejemplo uno de los pocos en la actualidad que es Peter Jackson tiene un modo de desarrollar de planificar todo lo que son las secuencias y de desarrollar los personajes de una manera muy progresiva es decir vamos dejando que el espectador es decir lo que es la presentación del personaje es muy clásica la presentación del personaje es muy directa pero vamos va acostumbrando al espectador a conocer muchos aspectos del propio personaje poco a poco a través de las miradas del señor Stevens de sus gestos de las reacciones que tiene a los diferentes estímulos la señorita Kenton que me recuerda en esta película fijaos algunos de los mejores papeles de Katherine Hepburn yo creo que esta película podría si se hubiera adaptado por ejemplo o si se hubiera hecho en los años de Hollywood clásico se podrían haber realizado perfectamente por ejemplo Spencer Tracy y Katherine Hepburn yo creo que Emma Thompson y Anthony Hopkins digamos que podrían ser incluso sus sucesores pero que yo sepa solo han hecho dos películas que fueron Regreso a Hogwarts y Lo que queda del día desde el punto de vista técnico la verdad es que Lo que queda del día no se queda atrás porque si argumentalmente que además está basado en un relato de un japonés llamado si me lo permitís Kasuo Ishiguro que tuvo que adaptarlo mejor dicho que tuvo que es un japonés que tuvo que como os lo diría yo familiarizarse con las costumbres inglesas de aquella época con todos los acontecimientos históricos que vivieron pero que luego fue adaptada por Ruth Prowell yabala y que anteriormente había sido ya guionizada por otro guionista pero que realmente a James Ivery no le había gustado y que quería que su guionista su adaptadora oficial lo realizase se podría haber adaptado perfectamente para la época del cine clásico y hubiera quedado también una grandísima una grandísima película pero yo digo que las interpretaciones en esta película son magistrales todo lo que es la fotografía realizada en Technicolor todo hay que decir realizada en Technicolor la versión de Blu-ray da muy buena muestra de ello de unas tonalidades realmente maravillosas además es que yo creo que para la planificación y para la fotografía de lo que son los interiores de las distintas mansiones solariegas y castillos donde está rodada esta película se utilizaron muchísimos juegos de colores en lo que se refiere a contrastes lumínicos y sublumínicos se juega muchísimo con la luz los azules los verdes los rojos son muy intensos al igual que por ejemplo aunque de un modo distinto se jugó por ejemplo con los naranjas con los marrones y con los verdes en la película anterior que hizo James Ivory que fue precisamente regreso a Howard Send pero aquí la verdad es que la planificación de James Ivory evoluciona evoluciona de un modo exponencial ya que le gusta como ya os dije en el vídeo anterior pasar de los planos generales a los planos digamos como os diría yo más planos medios primerísimos primeros planos ya os digo los primeros planos de Anthony Hopkins y de Emma Thompson sobre todo los de Anthony Hopkins no tienen no tienen digamos son totalmente impagables y sobre todo los movimientos súper suaves de la cámara la cámara se va moviendo por los salones donde están las reuniones de las camisas negras alemanas de los personajes ingleses de todo el mundo que vemos de la alta sociedad en ese sentido de los lores ingleses pero también somos testigos de la vida un poquito como en la serie de Autonavi aunque no tan desarrollado como en esta de la vida pues de lo que son los mayordomos la ama de llaves y todo lo que es la todo lo que son los criados los ayudas de cámara de todos los lores ingleses en este aspecto al principio de la película vemos la típica costumbre de los lores ingleses en los años 20 los años 30 que es la la caza del zorro montados todos a caballo hay un plano magnífico donde se le ve a Anthony Hopkins como tiene esa flema británica en lo que se refiere a su trabajo como mayordomo ya que ofrece una copa a una de las personas que está sentada uno de los caballos al principio de ir él precisamente en caballo como le ofrece con la copa y que está esperando precisamente a que ese lor inglés se la coja y que no le puede interrumpir porque está hablando con otro lor inglés y por lo tanto como pertenece a una clase más baja que él no le puede interrumpir o sea fijaos hasta qué punto el personaje del señor Stevens de Anthony Hopkins es respetuoso con la diferencia de clases con el honor que tiene hacia su patrón y con todo el mundillo que le rodea en ese momento el rodaje de todo lo que son los interiores de las mansiones palaciejas no puede estar rodada de una manera más elegante ya que somos testigos de bibliotecas salones incluso pasadizos secretos el mundo de la servidumbre las grandes estancias los grandes salones todo planificado y fotografiado de un modo ejemplar con todo tipo de perspectivas y yo creo que eso es algo que desde el punto de vista visual James Ibury evolucionó mucho desde regreso a Hogwarts aunque regreso a Hogwarts como ya comentaré dentro de poco no se queda ni muchísimo menos atrás también pero eso es digamos otro estilo es una película dramática pero menos dramática porque no nos habla regreso a Hogwarts nos habla del amor pero más desde el punto de vista costumbrista y menos desde el punto de vista dramático ya os digo que lo que queda del día lo que nos ofrece es un punto de vista de drama de la pérdida del sacrificio de la vida de no tomar las decisiones adecuadas cuando tuvimos oportunidad de ellos y de haber desperdiciado nuestra vida por una mala decisión por no haber pronunciado una serie de palabras cuando lo tendríamos que haber dicho acaso el señor Stevens no tendría que haberle dicho señora Kent no vaya con su hija o con su mujer me voy yo con usted o véngase porque la amo y la sigo necesitando o no se canse 20 años antes no se canse con señor Ben porque yo la quiero esa misma decisión hubiera cambiado la vida de los dos por completo no hubiera hecho desgraciada y desdichada al personaje de Emma Thompson él tampoco hubiera sido desgraciado ni desdichado ni muchísimo menos pero por culpa de ese hieratismo de esa frialdad el personaje de Anthony Hopkins y Emma Thompson sufren cada día más dentro de dentro de de sí mismos es decir ese amor no correspondido ese sufrimiento va encrechendo como también va encrechendo digamos la caída en desgracia de Lord Darlington al enterarse de que uno de los mayores genocidas de la historia como fue Adolf Hitler sus hombres sus camisas negras se aprovecharon de su buena voluntad precisamente para conspirar a sus espaldas cuando él aportó la buena voluntad de su castillo para que en Inglaterra y en el mundo entero no hubiera una segunda guerra mundial la banda sonora de esta película también merece otro punto y aparte es una banda sonora muy melancólica muy triste pero que aparece solo en unos momentos muy puntuales la verdad es que la banda sonora es prácticamente no diría que inexistente pero deja que los actores se desarrollen sus diálogos se desarrollen constantemente y de una gran fluidez no me acuerdo cuál es el compositor de la banda sonora a ver si viene aquí por casualidad en los títulos de crédito música de Richard Robbins yo creo que aquí este compositor no le conozco o sea no me lo han presentado es una broma no le conozco pero que la verdad es que la banda sonora a la que también estuvo nominada al Oscar es todo un compendio de melancolía y de tristeza porque en sus notas más altas en sus increchendos lo que nos está dando es la tristeza de esos personajes como sin rumbo no sabe el personaje de Anthony Hopkins qué hacer ya cuando es ya mayordomo de Lord Darlington ya no va a vivir con la señora Ben es decir no vivirá con la señorita Kenton sabe que la señorita Kenton ya no volverá jamás que las antiguas costumbres cambiarán porque Lord Darlington el nuevo Lord Darlington Christopher Reeve ya no se comporta como el Lord Darlington antiguo como James Fox sino que es un personaje que al ser norteamericano las costumbres cambian por completo y entonces tiene que adaptarse y todo el mundo al que el personaje de Anthony Hopkins ha ido acostumbrado acostumbrándose durante toda su vida y que ha ido precisamente creciendo está desapareciendo en los años 50 ya lo de los mayordomos la servidumbre que todavía actualmente en Inglaterra sigue existiendo aunque de un modo ya muy distinto pero esas costumbres tan arraigadas inglesas esas costumbres ya no son tan sumamente hieráticas tan sumamente encerradas en sí mismas tan sumamente conservadoras puede que haya zonas en Inglaterra que efectivamente sigan siendo así porque los ingleses son muy costumbristas y muy conservadores pero evidentemente la evolución digamos de la sociedad pues y sobre todo después de dos guerras mundiales pues todo eso ha pasado factura al mundo del señor Stevens y además de no poder casarse no tener a la señora Ben pues todo ello le provoca todo ello le provoca pues un profundo un profundo malestar en ese sentido el final de esta película es completamente evocador es completamente evocador porque junto con Lord Darlington fijaos cómo han cambiado la situación y en el que en el salón donde habían tenido esa cena todos los lores ingleses junto con los alemanes donde también había estado Christopher Rick pero en el que también había estado el señor Stevens en vez de estar todo una mesa típica con una decoración lo que hay fijaos fijaos cómo han cambiado las costumbres es una mesa de ping-pong en el que Christopher Rick coge una paleta de ping-pong y una bola y empieza como a juguetear hay una ventana abierta o sea fijaos cómo ha cambiado el mundo ya para Darlington Hall y para el señor Stevens y en ese momento se abre una ventana una ventana está abierta pero por la chimenea cae una paloma entonces la paloma empieza a volar por todo lo que es la estancia pero la paloma lo que simboliza al final de esta película es que parece que la paloma espera encontrarse con la mansión que siempre había sido Darlington Hall pero es precisamente precisamente la paloma lo que simboliza son las viejas costumbres inglesas y es que Christopher Rick el nuevo Lord Darlington coge la paloma coge la paloma y la echa a volar como si echase a volar por la ventana las antiguas costumbres para que por la ventana entrase un aire nuevo un aire renovador el aire renovador de los años 50 porque el mundo del señor Stevens ya ha quedado por completo atrás sin embargo el señor Stevens cuando la paloma ya ha salido por la ventana cierra la ventana porque el señor Stevens es de costumbres todavía muy arraigadas al igual que fue su padre al igual que fue su padre y entonces no quiere que nada nuevo entre o nada extraño entre en Darlington Hall y quiere que Darlington Hall sea siempre lo que siempre había sido un lugar palacielo palaciego un lugar donde estuviese habitado por lores ingleses pero evidentemente todo ello no va a ser así lo que queda del día es una de las películas más evocadoras más románticas más desconazonadoras más tristes pero también más sublimes de los últimos 25 30 años yo la verdad es que si tuviera que situar esta película en un ranking de las mejores producciones de las últimas décadas estaría en un lugar privilegiado dentro de las 10 primeras es la mejor película que hizo el trío James Ivery Ismael Merkant y Ruth Prowet-Jabala como productor director y guionista junto a Regreso a Howard Shen que la comentaré dentro de muy poquito sino la próxima y veréis las diferencias que hay entre una y otra la verdad es que es una auténtica obra maestra sublime una obra maestra con todas las de la ley hoy en día pues yo como opinólogo crítico cinefilo no sé como como comentarista de cine me diréis bueno sí claro efectivamente puede ser una puedes dices de que hay muchas obras maestras o aquí en Youtube hay muchos que dicen es que es una obra maestra obra maestra yo os digo que esto es una obra maestra y no hay tantas es del año 94 ya han pasado la friolera perdón 93 de 27 años de 27 años lo que queda del día para mí es una película realmente única única en su género una de los mejores dramas de época de todos los tiempos y una película que yo creo que si se hubiera rodado en la época dorada de Hollywood le hubieran llevado los Oscar a mansalva os imagináis a Emma Thompson protagonizada o sustituida por Katherine Hepburn y Anthony Hopkins por Spencer Tracy hubiera sido una auténtica maravilla lo que queda del día una obra maestra sublime y extraordinario bajo cualquier punto de vista una película que no es que yo diría que roza a la perfección es que es perfecta prácticamente en todo solo películas como Regreso Howard Shen lo que queda del día o incluso la que vimos últimamente en el cine Dautonabi pueden llegar a tal extremo de perfección en guión interpretaciones puesta en escena etcétera una auténtica maravilla de film al que le guste esta película le felicito porque es realmente maravilloso porque tiene un gran gusto cinéfilo y al que no la haya visto por favor que le eche un vistazo es una película totalmente inolvidable e imprescindible para cualquier cinéfilo espero que os haya gustado la crítica de Lo que queda del día una obra maestra inconmensurable hasta mañana ¡Gracias!